Me vas a ver Lo que nunca quise hacer Volviéndome loco Partiéndome en trozos por no entender Te pregunto mi vida mía Dime lo que quieres Respondiste vida mía Yo te quiero a ti Tu vivías tan solo por quitarme lo que duele Yo vivía lo que nunca pensé En darte a ti Dando demasiado parecía poco Huimos del mundo Y formamos otro Dejamos de ver a los miedos Tan solo por verlos Cada día nosotros Jugando mentira Apostamos tono Roteado de ti Me sentí tan solo Queriendo que todo vuelva a ser normal Sin querernos Volvimos no todos Me lo pensé dos veces Y te elegí las dos Expertos en sentir en una vida sin sentido y sin razón Sé que no nos conviene Hacernos daño Si mientras más fallamos Más felices fuimos Qué bonito error ¿Por qué me vas a ver? Reírme feliz y viviendo bien Cantando, bailando y perdiéndome Mostrando mentiras de cómo es mi vida olvidándote Me vas a ver Me vas a ver Tomando la mano de no sé quién Haciendo lo que nunca quise hacer Volviéndome loco Partiéndome en trozos por no entender Me vas a ver Me vas a ver Reírme feliz y viviendo bien Cantando, bailando y perdiéndome Mostrando mentiras de cómo es mi vida olvidándote Me vas a ver Tomando la mano de no sé quién Haciendo lo que nunca quise hacer Volviéndome loco Partiéndome en trozos por no entender Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número de celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor A no poder decirme sola cómo estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Vamos a la copa Llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quiera perderte Te diría vete Pero en qué se va soy yo Y cuando me vayas me llevo al reloj A llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria la llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Si quieres bota mis cadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser todo a nada Comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Música 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 Cuando estabas junto a mi Nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Música Encontré la felicidad Si nadie solo nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo de ese sombra y corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste y nada más quisiste renunciar a quererme Música 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 Bendito sea el lugar donde te conocí Gracias al cielo por traerte junto a mí Bailando contigo Confirmo que eres para mí, eres mi destino No existe nadie más que camine conmigo Hoy yo lo confirmo, bailando contigo Bailando contigo Se me acelera el pulso, si rozo tu cara Quiero verla despertar cada mañana Hoy yo lo confirmo, bailando contigo Bailando contigo Y ese mojo Otro bolsito pa' la conga, papá Dale Bailando contigo Confirmo que eres para mí, eres mi destino No existe nadie más que camine conmigo Hoy yo lo confirmo, bailando contigo Bailando contigo Se me acelera el pulso, si rozo tu cara Quiero verla despertar cada mañana Hoy yo lo confirmo, bailando contigo Bailando contigo Y otra vez al mambito Y dale Una más ¿Cómo arrancarte desde mi mente? Yo no sé Eres un vicio y no me puedo contener Cada segundo es torturante ya sin ti Si no te tengo siento que voy a morir Todas las noches son eternas para mí Y estoy ansioso de tenerte justo aquí Poder besarte, acariciarte y sentir Todo este loco amor que yo siento por ti Y cada vez que yo te veo, nena Se me borran todos los problemas Eres la que llena todo mi corazón Yo me muero, amor Si no estoy con vos Y cada vez que yo te veo, nena Se me borran todos los problemas Eres la que llena todo mi corazón Yo me muero, amor Si no estoy con vos Y dale que sigue La conga ¿Cómo arrancarte desde mi mente? Yo no sé Eres un vicio y no me puedo contener Cada segundo es torturante ya sin ti Si no te tengo siento que voy a morir Todas las noches son eternas para mí Y estoy ansioso de tenerte justo aquí Poder besarte, acariciarte y sentir Todo este loco amor que yo siento por ti Y cada vez que yo te veo, nena Se me borran todos los problemas Eres la que llena todo mi corazón Yo me muero, amor Si no estoy con vos Y cada vez que yo te veo, nena Se me borran todos los problemas Que eres la que llena todo mi corazón Yo me muero, amor Si no estoy con vos Y ese vamos Cada vez que yo te veo, nena Se me borran todos los problemas Eres la que llena todo mi corazón Yo me muero, amor Si no estoy con vos No te atrevas a decir te quiero No te atrevas a decir que fue Todo un sueño Una sola mirada te basta Para matarme y enviarme al infierno Hoy, ¿quién abrirá la puerta hoy? Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón, con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón Quien va a quererme soportar Y aguantar mi mal humor Si te digo la verdad No quiero verme solo Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otro Para echarme la arena en los ojos Hoy, ¿quién abrirá la puerta hoy? Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón, con mi corazón De mis manos temblorosas De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar? Y aguantar mi mal humor Si te digo la verdad No quiero verme solo No quiero verme solo ¿Quién? De tu corazón, con mi corazón De tu corazón, con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar? Y aguantar mi mal humor Si te digo la verdad No quiero verme solo Solo